El Servicio de Salud Arauco, a través de su unidad de salud sexual y reproductiva, realizaron una capacitación al equipo de salud del Hospital de Curanilaue en la aplicación del test visual rápido de VIH. El objetivo de realizar esta actividad hoy es capacitar a parte del equipo profesional del Hospital de Curanilaue en la toma y aplicación de test rápidos de VIH para entregar en el fondo las herramientas para que ellos puedan ofrecer esta prestación a la mayor cantidad posible de los consultantes que lleguen al establecimiento. Este test, que durante el 2020 se realizó a más de 5.000 personas en la provincia a pesar del escenario de la crisis sanitaria, puede ser solicitado de manera espontánea en cualquier recinto de salud de la red. Es totalmente espontáneo, en su mayoría del tiempo ya los usuarios se pueden dirigir, en este caso al módulo K, en donde solicitan la toma del test rápido de VIH y dependiendo de la persona que se encuentra en el hospital es tomado por una enfermera o por una matrona. Este trabajo coordinado de la red asistencial pública se ha mantenido constante para asegurar el cumplimiento en la prestación de servicios de atención de VIH SIDA para seguir entregando una prestación de calidad y cuidarnos entre todos.